El director del Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Física, Julio César León Ortega, presentó el último informe de su administración ante los medios de comunicación en el Salón de la Fama. Con una proyección audiovisual, mostró a los presentes las obras y actividades realizadas para impulsar el deporte en Mexicali desde 2016. Nos faltaron algunas obras, obras grandes como la rehabilitación del gimnasio de Mexicali, obras como, pues sobre todo, más paso sintético para el fútbol y para el béisbol, pero la verdad es que nos vamos satisfechos porque sabíamos que la situación económica del municipio era difícil y aún así se lograron hacer bastantes obras. Creo que se dejan muchas evidencias gráficas, visuales, por escrito, nos vamos muy satisfechos. Yo muy contento con el equipo de trabajo del Instituto Municipal del Deporte, hablo de todo el Instituto Municipal del Deporte en general. Se lograron 272 eventos en colaboración para impulsar el deporte en un periodo de tres años, así también como remodelaciones en instalaciones de Mexicali y su valle. La verdad es que muy satisfecho, contento y bueno, pues que sea el, para la siguiente administración, pues el que le deseo, pues que le vaya excelentemente bien. Si les va muy bien a ellos, nos va muy bien a todos como mexicalenses. Yo estoy seguro que por parte del Urdes hará buen trabajo, es una persona muy profesional. El próximo 1 de octubre, la maestra de Educación Física Lourdes Cañas Martínez entrará como la nueva directora del INDECUF para la siguiente administración a cargo de Marina del Pilar.